No enterraría a la oscuridad, me llamaría a meter a un jugo lleno de mí, donde pueda cuidarme un poquito y enamorarme, te enseñaría la voz, quizá con el lugar que va, no sentiría la voz, quizá me invitaría el café, donde pueda suceder, todo en todo lo que está negado, también todo en la mar, me mandaría el amor, con el lugar que va, y tu palabra, que me mandaría, tu nudo ser capaz de estar de mí. Yo que daría la vida por mí, yo que seré capaz de ser sin daño, pero para la empresa deseando a Dios, como no fuera Dios, Y el baño se causó, y de castilla sin valor, y yo no sé por qué diablo hay en tu esquema, y cuando quiero yo dejar tu lágrima, y de paso arrancarme ese dolor que me necesitó. Y el baño se causó, y de castilla sin valor, y yo no sé por qué diablo, 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 y ¡Vamos! 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 Vamos a saludarlos a los chicos, nos vamos a ir a acomodar, nosotros vamos para Tete, ¿te parece? Estamos acá con el amigo, a la producción saludándolos. Hola, mamá. Leito grosso, ¿eh? Tu capo. Tuvieron el Corrientes, ¿qué tal fue? Tuvimos el Corrientes, la verdad que muy bien, quiero agradecer a toda la gente de Corrientes, Mercedes, Goya, el señor Montecasero, Curuzú Pateá, toda la gente, y en el otro fin de semana estamos yendo para el río. Hay fotos, ¿eh? Que certifican el éxito de los chicos del Super Quinteto. Manda tu Micleo, ¿eh? Ahí está, ahí. Ahí está, ahí está. ¿Cómo estás viviendo ese éxito, Leo? Bueno, sabes, ¿no? Que calzás la camiseta de un grupo que tiene historia, ¿no? Y hoy sigue vigente, y yo te quiero felicitar a vos porque, bueno, transpirás, no solo te pones la camiseta, sino que la transpirás para que esta excelente banda que realmente se pasa, mantenga ese éxito. ¿Cómo te sentís vos? La verdad que muy contento porque, bueno, cada vez que nosotros nos estamos presentando en todo lo bailable, nos están recibiendo de 10, ya vamos a ver, estamos robando el sexto material psicográfico, bueno, así que bueno, ahora entiendan que como siempre, el precio marquita por el apoyo que está dando, a nuestro representante Chachos Franco, a toda la gente que hace lo que es Súper Quinteto, porque ya de todo el terreno es una gran familia, ¿no? Ahí está, ahí estamos viendo el banner, ahí está Súper Quinteto, y bueno, también manda feria para contratar al amigo Chachos Franco, aquí le mandamos un saludo grande, que bueno, el esfuerzo de los chicos, y el trabajo no solamente del precio psicográfico, que por supuesto, cuando escuchan y ven el, el talento, la calidad que proponen hacer eso, sino también el representante que trabaja mucho, y es el, los empresarios, ¿eh? Empresarios que miran este programa, y que ya saben, pueden contratar por ese contacto con nosotros, también a través de la página, que hay muchos datos, que es www.fantasticodoncen.com. Leo, gracias, estuvieron con nosotros en el cierre de manera, se pasaron, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, a todos, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿nos vamos a ir despidiendo? Nos vamos, gente, los queremos, ¿eh? Bien, nos encontramos mañana, aquí. Mañana, a la misma hora, en su canal, gracias por estar aquí mismo, chao. Chao. Chao.